¡Hola! ¡Hola! Dale play al video. Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Alvita Yoga, de alvitayoga.info y esta semana estamos teniendo, ¿verdad?, nuestro reto y nuestro curso. Verifica si me escuchas bien ahora. Vamos a tener el reto y el curso de los saludos al sol, ¿verdad? Y esta semana vengo hablando de los saludos al sol, ayer discutimos qué eran los saludos al sol, hoy vamos a hablar de los beneficios de los saludos al sol y mañana tenemos el compromiso, ¿verdad? Ahora sí. Perfect. Entonces, vamos a empezar. Yo acabo de terminar mi práctica el día de hoy. Hoy está súper pesada, pero terminé liviana y, ¿verdad?, con bastante energía. That's good. Vamos a empezar a hablar de los beneficios, ¿verdad? Ayer hablamos de, ayer hablamos de qué son las son-solidations o qué es suya la máscara EMB, ¿verdad? Y tuvimos un, discutimos por encima qué era y lo más importante. Hoy vamos a hablar de los beneficios, ¿verdad? Y el primer beneficio que se obtiene cuando practicamos los son-solidations y los son-solidations, ¿verdad?, son una secuencia de poses de yoga que se hacen en un orden específico con el propósito de empezar a calentar nuestro cuerpo, de empezar a crear, ¿verdad?, fuego interno. Ese enfoque interno va a empezar a purificar y a desintoxicar nuestro cuerpo y ayudarnos a sanar, desintoxica nuestro cuerpo de toxinas y también nuestra mente y nos ayuda a llevar nuestro enfoque hacia adentro, ¿verdad? Es una práctica que se puede decir meditativa porque se combina respiración con movimientos, ¿ok? Eso lo discutimos ayer, estamos clarísimos. Hoy son los beneficios. ¿Qué beneficios obtienes esta práctica o obtienes tú haciendo esta práctica? Número uno es ver que tú calmas el estrés y calmas la mente. ¿Y por qué es esto? Pues porque cuando estamos practicando son-solidations, ¿verdad?, o suya la máscara EMB, vamos a comenzar a movernos según respiramos. Por ejemplo, si hacemos una práctica aquí sencilla en casa, si tú cierras los ojos, inhalas y sube las manos lentamente y exhalas y baja las manos y vuelve y inhalas y exhalas. Haciendo este simple movimiento podemos, ¿verdad?, recopilar bastante información de nuestro sombra, nuestra espalda, nuestra mente, si estamos estrésicos o no. A lo mejor tú lo sentiste en casita. Cuando comenzamos a movernos por las saludos al sol, ¿verdad?, comenzamos a entrar en un estado meditativo. Y ese estado meditativo es el que calma nuestra mente, es el que calma, ¿verdad?, nuestros niveles de estrés y nos ayuda, pues, a caminar por la vida, mi gente. ¿Tú sabes lo que es caminar por la vida con ese montón de estrés todos los días aquí en los hombros, ¿verdad?, y reaccionando a todo el mundo, reaccionando en el tráfico, reaccionando con tus compañeros de trabajo? Pues la sol solitation nos ayuda a mantener ese equilibrio, ¿verdad?, nos da esa gracia. Otro beneficio súper importante es que nos ayuda a aumentar o fortalecer nuestro sistema de defensa. Y nuestro sistema de defensa, ¿verdad?, es nuestro sistema que nos ayuda a proteger a nosotros de enfermedades. Durante los sol solitation vamos a activar nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular, lo que va a producir, ¿verdad?, este fuego interno, acné. Yo estoy segura que ustedes están leyendo mi blog y están siguiendo estos videos porque a pesar de que a lo mejor ustedes ven su solitation tan simple, mi gente, es súper grande. Lo que tienen que empezar es a practicarlas ahora mismo para que tú, uno o dos años, veas, ah, pero espérate, si antes yo caminaba y ahora puedo quitar, ¿no? Este, y con el tiempo, mientras tú las vayas practicando, te vas a sentir mucho más liviano en ellas, ¿verdad? O sea que nos sube el sistema de defensa porque sudamos, eliminamos tocina, nuestro sistema cardiovascular se pone fuerte. Y además de eso, importante, mejora nuestra digestión, ¿verdad? Para todos los que están ahí con la barriga un poco inflada, hacer los sunsuitations nos ayuda a mejorar nuestra digestión porque, ¿verdad?, comenzamos a crear todo ese calor intenso de la sunsuitation, de los saludos al sol, aquí en nuestra barriguita, aquí es donde empieza el fuego. Y de aquí, ¿verdad?, nuestros órganos comienzan a purificarse, lo que va a llegar mucho más oxígeno a tus órganos porque llega más sangre, más sangre, más oxígeno, y te va a ayudar, ¿verdad?, a mejorar tu sistema digestivo. ¡Súper importante! Para todas esas chicas que me llevan siguiendo desde el 2018, desde el 2017, perdón, ¿adivina qué? Porque practicar sunsuitations todos los días te va a ayudar a bajar de peso, a fortalecer tu cuerpo, a moldearlo, ¿verdad? Pero tiene que ser una práctica constante, no podemos hacerla hoy y esperar los resultados mañana, ¿ok? Tenemos que practicar todos los días, todos los días, todos los días. Así que, si usted empieza a practicar sunsuitations, una de las ventajas es que puede bajar la cinturita, puede aumentar o fortalecer su glúteo, va a estirar las piernas, va a fortalecer, miren los hombros. Yo no tenía estos hombros, mi gente, hace 10 años. Ustedes pueden entrar a mi Facebook, buscar las fotos, después también traes en adelante, y van a ver la diferencia, ¿verdad?, de lo que ha venido haciendo mi práctica durante todos estos años. Así que, hombros fuertes. Además de eso, chica, 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 practicar sunsuitations nos ayuda a mantener los huesos saludables, además tome magnesio, ¿ok? Porque el magnesio nos ayuda a absorber, ¿verdad?, ese calcio en los huesos, especialmente si ya estamos después de los 40, sabemos que nos tenemos que cuidar. Así que, practicando tu sunsuitations, así no tengas tanta fuerza. Cuando yo comencé no podía hacer plank, yo no podía bajar el plank en esas meses, lo que uno puede, ¿verdad?, obtener cuando nos comprometemos. Y mañana vamos a hablar de compromiso, así que mañana vuelve a este live, ¿ok? Y es súper importante, ¿verdad?, comprometerse. Y si tú quieres perder peso, estar saludable, aumentar tu flexibilidad de las piernas, aumentar la flexibilidad de los hamstrings, bajar o eliminar, ¿verdad?, ese dolorcito de espalda baja, de tanto estar sentado en la computadora, o de tanto estar sentado en el Facebook, porque mientras sentado en el Facebook y todas esas cosas, ¿qué hacemos?, doblamos la espalda ahí, ¿ah?, y todo eso nos va a ocasionar bastante, bastante dolor. Los músculos de la espalda son muy delicados, no tienen mucha fuerza, ¿ok?, así que hay que trabajar las piernas. Otra cosa, para los que les gusta la caballera bonita, ¿verdad?, hacer some salutations o practicar los saludos al sol nos ayuda a llevar más oxígeno hacia nuestra cabeza. Porque cuando estamos en Down Dog, y yo quiero que tú aprendas todas estas posturas de las on-solations en mi curso, ve a www.alvitayoga.info, y ahí vas a tener un curso donde te voy a enseñar, ¿verdad?, qué son las on-solations, cómo hacerlo, cómo respirar, cómo mover las manos, cómo me doblo hacia el frente, cómo hago plan. Si no puedo hacer plan, ¿qué puedo hacer para fortalecer mi plan? Ok, todo eso, usted en el curso, vaya, regístrese, vea los videos, y es un curso alive, es un curso vivo. Quiere decir que si yo vuelvo y modifico todo esto de los on-solations otra vez, ¿guess what?, tú vas a tener el mismo curso, basically, updated. That is good, right?, entonces, ¿verdad?, otro beneficio a adicionar es que nos ayude a mejorar la función reina. La mayoría de las posturas de yoga nos ayudan, ¿verdad?, a llevar bastante, bastante flujo de sangre hacia nuestros riñones y también hacia lo que es el área pélvica, lo que nos va a ayudar a llevar más oxígeno a nuestros riñones, lo que ayuda a la función renal. Bueno, usualmente cuando comenzamos a practicar yoga, quizá a los 15 minutos, si eres principiante, tengo que ir al baño, o justo antes de practicar, tengo que ir al baño, o después de practicar, tienes que ir al baño porque sientes que te vas a explotar, pues significa que tu función renal está, ¿verdad?, mejorando, mejora tu función renal, mejora el flujo de sangre hacia tus riñones, ¿ok? Hablamos de la mente, ¿verdad?, te dije que cuando estábamos en Down Dog, todo el oxígeno pasa, consume tu cabeza, consume más oxígeno, ¿no te dije esto?, te ayuda a tener un pelo más brilloso y más cabellera. Es, es, es silly, es funny, pero es verdad, es muy cierto, porque cuando estamos en Down Dog, bueno, o, ¿sabes qué es Down Dog? Ya me estoy en Down Dog, Down Dog, básicamente se mira así, pues toda tu cabecita, ¿verdad?, va a estar acá abajo, recibiendo oxígeno, tu mente recibe oxígeno, acuérdense de tener la barriguita hacia adentro, tu mente recibe oxígeno, pero también los folículos del cuero cabelludo reciben oxígeno, ¡that is awesome! O sea, me ayuda a mi pelo también, y también por supuesto, practicar yoga nos da este brillo de yoga, lo que yo le llamo el yoga glow, es cuando tú practicas y de momento te ves como que tienes un brillito encima, de verdad no sé ni por qué esto pasa, pero sí sé que pasa, ¿verdad?, y me imagino que es por todo ese oxígeno y toda esa sangre fluyendo por nuestro cuerpo, me imagino que es porque eliminamos toxinas, me imagino que es porque respiramos y nos sentimos, ¿verdad?, en un proceso de meditación y terminamos mucho más tranquilos, y creo que todas esas cosas benefician a tener un sistema algo íntimo mental, ¿verdad?, un poco más saludable. Además, practicar la sensory attention nos da equilibrio, nos da equilibrio en la vida, nos ayuda a ir por la vida a estar reaccionando menos, a estar, like, las enseñanzas de yoga, mientras vayas practicando, son, te cambian la vida, basically. It's like, cuando tú estás practicando yoga, y tú vas primero conociendo, ¿verdad?, esta parte, y luego vamos entrando en partes más profundas, y comenzamos a estudiar lo que son los Sanskrit, o, ¿verdad?, la Biblia, como yo le digo, la Biblia de Patan y Joyce, y comenzamos a ver todas estas escrituras y cómo comenzamos a enseñar, ¿verdad?, lo que es vida dentro de la práctica, de verdad que vas moviéndote por la vida con mucho mejor equilibrio. ¡Bebecito! Y lo otro es que nos ayuda a tener, ¿verdad?, bastante energía. Practicar los unsolidations nos ayuda, ¿verdad?, a mantener esos tipos de energía arriba, constante si tú estás cansado, malhumorado, con depresión, estrésico, ir al mat, practicar dos o tres unsolidations, se repiten cinco veces unsolidation A, cinco veces unsolidation B, eso hace una práctica completa, y con eso tú puedes ir comenzando, ¿verdad?, a calmar tu sistema nervioso central, a encontrar más equilibrio en tu vida y en tu día, y a tener una energía óptima. Ok, y por último, hacer los unsolidations nos da fuerza y flexibilidad. Los que me conocen, saben que yo hablo muchísimo de fuerza y flexibilidad. Creo que es súper importante, ¿verdad?, estar flexible para la vida, no solamente flexible en nuestra columna vertebral o en nuestro hamstring, sino también tener flexibilidad mental, y todas esas son enseñanzas que te llevan a que poco a poco se aprenden durante las clases y durante tu práctica y mediante tu compromiso. Así que eso es todo, ¿verdad? Espero que les hayan gustado estos beneficios de los saludos al sol. No olviden ir a mi interpregunta.pregunta.pregunta.yoga.info para, ¿verdad?, comenzar a ver los cursos y comenzar a ver cómo, cómo yo me voy a poder mover por los unsolidations. Y también, ¿verdad?, no tienes que moverte igual que todo el mundo. Vas a aprender modificaciones y vas a aprender, ¿verdad?, a llevar tu práctica a tu propio ritmo, que es lo más importante, ¿verdad? Siempre lo más importante es conectar con uno, no es la pose, no es lo linda que se vea la pose, es las sensaciones y el trabajo que yo estoy haciendo mientras, ¿verdad?, hago la asana o la postura de yoga. Así que yo te veo mañana en mi próximo live, mi próximo video. Mañana vamos a hablar de compromiso, así que comprometete para venir mañana a ver este video. Así que bye. 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 Bye.